Que vean ahí, voy a dar una vuelta por las Croabas Están llegando, pero miren que bonito está esto El frikornio Hace 100 años Bueno mi gente Buenos días Buenas tardes, buenas noches Donde quiera que me estén viendo Nuevamente Puerto Rico A pie Ya vieron donde estamos Estamos en la ciudad de Los Cariduros Fajaldo Por aquí bajando por la calle Garrido Morales Ahí tienen el correo Banco Popular Una vuelta 360 aquí para que vean Y nos vamos adentrar ahí al pueblo Una vueltita por ahí a la plaza De recreo Vamos a hacer un corte por ahí en las calles Para que vean Y regresamos nuevamente aquí a donde partimos Bueno, Puerto Rico a pie Ya ustedes saben mi gente La idea de estos videos Es para que las personas caminen en primera persona Caminen en primera persona Y puedan disfrutar De esta caminata como si estuvieran aquí conmigo Haciéndola Por eso es que usted va a ver Que yo estoy caminando por ahí Y va a escuchar el audio Va a escuchar todo como si usted estuviera caminando Mira aquí a mano derecha Este veo que está la comandancia De la policía municipal De la policía municipal De Fajardo Si no me equivoco En la parte de atrás Vamos a ver si lo vemos por ahí Creo que está El cuartel también De la policía estatal De Fajardo Y Aledaño Que lo uno Un puentecito peatonal Está Lo que en un momento dado Fue El tribunal ¿Verdad? De Fajardo El área de De Fajardo Si no me equivoco Ahora pertenece también A la policía Vamos a vernos por aquí Para que vean Una placita Que está en la misma entrada Y en la parte de atrás No sé si pueden ver la bandera Ahí que se ve El cuartel Voy a dar Posteriormente la vueltita Por ahí Bueno El pueblo De Fajardo Eh Se fundó en el 1760 Por el señor Españolo ¿Verdad? Que se le dio ese nombre Juan Antonio Fajardo Siempre ha sido un área Eh Comercialmente hablando Bien activa Porque está Bien próxima A Vieques Y Culebra En un momento dado También El Las lancha Saliendo un terminal De aquí De Fajardo Ahora se movieron Para Ceiba Pero esa actividad Económica La tuvo Eh Y la tienen Porque yo diría que De esta área Eh Noroeste Es uno de los Además tiene Las Croabas Tiene otros lugares Que Que son de De interés Eh Turístico Y económico Para todas Las personas Que nos visitan Vamos por aquí Entrando por Lagarrío Morales Es un día Precioso Tempranito Apenas son las 8 Déjame ver que hora es Vamos a ver que hora es Son las 7 y 50 7 y 50 De la mañana Y Estamos por aquí Ya Caminando Parar aquí Para que vean Esta área La gente Encaminándose A sus trabajos Aquí tenemos La biblioteca Electrónica Ricardo Belaval Por esa Ahí a mano derecha Van a ver La plaza de recreo Pero voy a Bordeal Por el lado de acá Para que vean Toda esta área Y seguimos Por aquí Mira aquí Estamos viendo Leteró que dice Fajardo Las Croabas Que lo vean ahí Y vamos a pasar Por aquí Pues les comentaba Que Fajardo Por la proximidad Que tiene a Culebra Y la proximidad Que tiene a Vieques Pues es uno De los lugares En el área Nuroeste Que es bien Comercialmente Bien activa Recibe mucho turista Y se enmarca también Porque en un momento Dado Cuando la base De Rubberro Estaba activa Pues todas Estas personas Pues hacían su actividad Comercial Y vivían En el área De Fajardo Los que no vivían Por supuesto En la base En Ceiba Aquí les voy a mostrar La iglesia Que está aquí Tiene el nombre De la Catedral De Santiago de Apóstol Y en el 1984 Fue incluida En el Registro Nacional De Lugares Históricos Del área De Fajardo Miren que Cosa bonita Se ve el campanario Por ahí No sé si lo pueden apreciar Están bastante lejos Y está En la misma plaza Y a un 360 Para que vean Donde estamos ubicados Bueno y seguimos caminando Aquí de frente a mí Puedo observar La oficina municipal Para el desarrollo turístico Como les comenté Pues esta área Por su proximidad Y Laila Tiene unas playas Preciosas Pues ha sido Un eje De la economía turística De este pueblo Y los pueblos aledaños Por aquí caminando Acuérdense Mi gente De Puerto Rico a pie Haciendo videos Para la gente De la diáspora Para que conozcan La isla Y para que Las personas Como dice El significado De la diáspora Personas que viven En otros países Que han dejado Su natal tierra Pues tenga la oportunidad De ver En primera persona Caminando conmigo Todo el área De Fajardo Esto que está aquí En la comandancia De la policía Y al fondo Está la alcaldía Vamos a acercarnos Aquí a la alcaldía Para que la vean He llegado Bien rápido Al corazón Del pueblo Pero vamos a Meternos por Por las Por las diferentes Calles Porque Esto está bien Interesante Aquí Vamos a mostrarle Aquí La alcaldía Y aquí le comento Que este es el Cuartel de la policía Lo vemos aquí Para que vean Bueno Vamos a darle La vuelta A la plaza De Fajardo Y vamos a Entrar ahí Aquí pueden ver La Acostumbre las letras Que ponen En estos pueblos Bien que bien Y aquí Se encuentra La legislatura Perdón Legislatura Municipal La legislatura Municipal De Fajardo Aquí tenemos Un instituto Modern Staling Y Voy a adentrarme Aquí Para que vayan Viendo Miren que bonito Está mi gente Tempranito Como les comenté Están andando ahí Los empleados Del municipio Dando el mantenimiento Pero Estamos viendo El desarrollo De De la De como comienza Este día En el pueblo De Fajardo Que estamos tempranito Voy a mostrar Aquí Una de las fuentes Le están dando mantenimiento Ella siempre está Prendidita Lo más bonita Y miren Esta área Aquí Que bonita Un gaseo Un área Para Hacer Actividades Alejamiento Miren que bonito Bueno Me voy a mover Aquí Tenemos aquí El busto O el busto No La estatua De Antonio R. Barceló En la descripción Verdad El que le interese Le voy a dejar La información En relación A Antonio R. Barceló Lo tienen Vamos a movernos Acá Mira me gusta Fajardo Porque Fajardo Mantiene Como que este Corazón De pueblo Tú sabes Entonces se mezcla Como que lo moderno Con lo antiguo Mira aquí está La escuela De graduado Eugenio Brax La escuela Hace un día Precioso De verdad Que está bien bonito El día Mucho Mucho sol La temperatura Está agradable Estos días Está un poquito Caliente El clima Pero en el día De hoy Está bien agradable También es por La cuestión De la hora Pero está bonito Está bonito Está aquí Mi gente Y está bien agradable El clima Ponerme por aquí Que les había mostrado La biblioteca electrónica De Ricardo Guedaval Ya vimos ahí La La plaza Voy ahora A caminar Entre las calles A ver Que curiosidades Vemos por ahí Todavía aquí en la isla Tenemos el tema De De las mascarillas La gente Pues aún Las utilizan Para protegerse De lados Que entienden que Por alguna razón Otra le pudiera pasar algo Algunos lugares Te le exigen Si entras ¿Verdad? Al comercio Otros no Ah, sí Buenos días Buenos días Por aquí caminando Mi gente En la calle San Rafael Y acabo Y acabo de un negocito Aquí Bien interesante Se llama Tu casa agrícola El Prima Miren que bien Una casa agrícola Aquí Bueno Mi gente Estamos aquí En tu casa agrícola El Primo Un negocio Bien típico Del área de Fajardo Y vamos a entrar aquí Para conocerlo Para ver Que tenemos aquí Mira que bien Wow Esto me transporta a mi Este A mi niñez 60, 70, 80 Miren todo aquí Que bonito está Aquí el caballero Tiene todo ¿Cómo es su nombre Caballero? Jorge Jorge Saludo ¿Cómo estás? Puerto Rico a pie Placer ¿Lleva mucho tiempo Usted aquí? 30 años 30 años Wow 30 años Este edificio Es una cosa histórica Tiene 100 años Wow 100 años 100 años Este edificio Histórico Ok ¿Ves? Dos pisos en uno Lo alto que es arriba Sí Miren ahí Pueden apreciar Les voy a mostrar Para que vean Lo alto del techo Y entonces Como él aprovecha Ese espacio Y arriba Pues almacena Su alcancía Y abajo Pues tiene todo Todo el display Para venderle a la gente Vamos a meternos por aquí Para que vayan viendo Sí Aquí pueden ver Mira aquí tienen De todo mi gente Miren que típico Miren que típico 30 años Lleva aquí Un muerno Por aquí Y como Última Mira Mira para allá Quiero que vean Esto 100 años ¿Cuántos tiene esto? 100 100 años Tiene la caja registradora Wow Que brutal Sí Era de antes ¿Cómo le ha ido En este tiempo? Este es el caballito Ah mira Tenemos también aquí Este Cositas curiosas Tiene aquí un montón De cositas bien curiosas Y mira Si tú estás por ahí Por la área de Fajardo Y quieres conseguir Este Cositas ¿Verdad? Para tus animales Una casa agrícola Tienes que venir aquí Mira Mira Aquí me está mostrando él Esa foto Mira Mira que clase de racimo ¿Dónde estamos ubicados? En Fajardo Antonio de Rebarcelo 54 Aquí está mi gente Cuando vengan por ahí En Fajardo En Fajardo Se dan la vuelta aquí Y de aquí Créanme Que van a conseguirle todo Y La chulería del negocio Es lo típico Lo típico de nosotros ¿Verdad? De la isla Mira aquí tenemos Me estaba diciendo aquí Tienen silla de caballo También Mira para allá Él tiene aquí de todo De verdad que está bien Bien surtido De verdad que sí Mira Las hornillas de gas Las hornillas de gas Pues si acaso La cosa se pone mala Nos toca a otro maría Pues mira Ahí tenemos este Tiene la pava El sombrero de paja Está blinda Está blinda Buen negocio Bueno Saludos Un placer Gracias Se me cuida un montón Gracias igual Saludos por ahí Se me cuida Buen día Suerte A la banda Vamos Bueno Seguimos caminando Por aquí ¿Vieron que cosa Más curiosa? Estas tienditas Que todavía se mantienen Lleva 30 años Aquí Pero el edificio Es histórico Estas cositas así Pues son las que uno Lo motivan Para que la gente Vea los videos Y Y vean lo bonito Que es la isla Bueno Seguimos caminando Por aquí Vamos a entrar Aquí Cortando aquí Todas las calles Para que ustedes Tengan una visión De De todo Aquí les voy a mostrar Este edificio Que es un edificio Antiguo Entiendo que es Un licustóbal Pero Es un edificio Antiguo Mira la estructura Ese tipo De Techo Las columnas Este La forma De las puertas Que eran bien Altas El marco Era bien alto Mira que bonito Está Bueno Vamos a seguir Caminando Por aquí Mi gente Seguir Caminando Pues si Fajardo No me acuerdo Fija Fajardo Tiene algo bien Particular Y se lo voy a mencionar Este El primer Wallman Que se abrió En Puerto Rico Fue en Fajardo Ese fue el primero Que se abrió Y como le digo Como estaba tan próximo A la base Rubberrot Pues toda esa población De De soldados ¿Verdad? Americanos O si fueran Burico O donde fueran Pues se mudaban A Vivían En 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 la proximidad O cerca Del área De la base Y la mayoría Se ubicaron En Fajardo ¿Por qué? Porque Fajardo Como tiene tantos Destinos Turísticos Tiene Muchas marinas Para estacionar El bote Tiene Mucha gente Sale de aquí Para Para Palomino Para la isla Y Caco Que son lugares Preciosos Y entonces Pues Siempre ha habido Mucha Comercialización Les voy a mostrar Aquí otra de las tiendas Que lleva muchos años Que es la Gloria Miren eso Mi gente La Gloria Aquí esta área Y pueden ver que está cerrado Entiendo que Están Entiendo no Están pavimentando No sé si es que vayan A poner algún tipo De adoquín o algo Pero miren que bonito Está todo esto por aquí Esta es la isla Del canto Puerto Rico Vamos aquí Vamos a bajar ahora La Muñoz Rivera Para ver El movimiento De personas Caminando Hay muchos locales Que todavía están cerrados Por la hora Pero tú te sientes A veces aroma a café Cuando tú caminas Por aquí Ese aroma a café Y ese calor de pueblo Pues tú lo tienes aquí Pues como le comentaba El primer World Bank Lo abrieron aquí Aquí Había Cayman Que ya cerró A nivel nacional Pero Era un área Bien próspera Comercialmente Y hay una entrada Que queda antes Que es la La principal Que tú puedes ver Todo este tipo De De tiendas Que rodean Estos centros comerciales Que rodean Los cascos Juluano Mira que hay Con Humberto Vidal Siempre que hay Nueva todos los pueblos Encontramos Los Humberto Vidal Negocitos aquí Que venden Hot Dog Que son bien típicos También de De nuestra isla Ahí pueden verlo Bueno Vamos a continuar Por aquí caminando Para esos bóricos Que están En Nueva York California Florida Pensilvania Ohio Carolina del Norte Georgia Me han escrito Básicamente De todas partes De Estados Unidos Y nuevamente Le doy las gracias Por la acogida Del canal Ha sido Más de lo que yo esperaba Y bien agradecido Porque a la gente Le gusta Este tipo de videos Donde se Integren Yo pudiera Mostrarme Y empezar a hablar Y hacerte Un documental Pero la idea Es que tú camines Y te sientas Que estás caminando Conmigo Y veas Todo lo que estoy viendo Mira aquí Está viniendo Un negocio Se llama Carbonina Music Aquí hacen Montan bocinas Equipos de 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 carro Etcétera Etcétera Y están abriendo Tempranito Como les comento Seguimos por aquí Caminando Pues sí Les comento Que la idea Es esa Otro Otro enfoque Donde tú te sientas Que vas caminando Conmigo Primera persona Que siempre lo menciono Y vas a escuchar El audio Vas a escuchar Todo Como si tú estuvieras Caminando ahí Conmigo A mi ladito Mirando Y el que no pueda caminar Pues yo camino por él Y es como Muchas personas Me han escrito Me han comentado Por diferentes razones ¿Verdad? No han podido Venir a bailar Razones de salud Económicas Responsabilidades Y entonces pues Yo Hago esto Con mucho cariño Escuchen Escuchen ahí Cayo cantando Y yo hago esto Con mucho cariño Para que la gente Tengan Esa Esa oportunidad De De ver su tierra Y si por alguna razón No han podido venir O piensan Venir en un momento dado Pues tengan la experiencia Y ya saben Para dónde ir Que van a ver Que les gustó Que no les gustó Y en un momento dado Había comentado Que Que Pues fui a los Estados Unidos A trabajar Y Y créanme Que uno El cambio De la Homesick S1 Y el cambio Pues un poquito Difícil Y más cuando uno ya está Entra Porque si tú vas pequeño ¿Verdad? Te acostumbras Pero Cuando tú estás acostumbrado aquí A A la dinámica que hay En las personas ¿Cómo somos nosotros? Mira que estoy cortando ahora Por la calle Isabel Andreu de Aguilar Voy a dar una vueltita Para que vean Unas estructuras Que vi por ahí Antiguas Y les sigo comentando Que Que me fui a trabajar A los Estados Unidos En un momento dado Y Si entendía Que tenía Económicamente Unos beneficios Pero El estilo de vida Es bien diferente La dinámica De la gente Es diferente Mira aquí Tengo el teatro Puerto Rico Para que lo vean Tómalo aquí Mira que bonito Está esto ahí Voy a moverme acá Para que el sol No dé contralugio Se pueda apreciar Es interesante Buenos días mi gente Saludos Vamos subiendo Caminando nuevamente Hacia el pueblo Estoy en una calle En la parte de atrás De la mañana De la mañana De la mañana De la mañana Creo que era La que estaba bajando Pues esa experiencia A mí se me hizo bien Yo fui ya A cuarentón Pero me apareció Una oportunidad de empleo Y Y como a los dos o tres meses Pues Desistí Porque sí Económicamente Iba a estar bien Pero No iba a tener La oportunidad De compartir Con mi familia Y Verdad Cada cual Tiene su Su situación particular Persona que lo hacen Tiene la mayoría De las familias De Estados Unidos Pues Eso está bien Mira me voy a mover Aquí Veo una Una estructura En la Fajal Academy Se ve Ahí bien 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 antigua Me voy a mover aquí Para que la vean también Ya ustedes saben Fíjense Fajal Tiene La misma situación Pero Si tú observas Hay mucho Se ven mejores condiciones Que otros cascos urbanos Y hay muchos negocios Que están Operando Y no se ve ¿Verdad? Que estén tan Tan malitos Como los otros Me estoy moviendo Hay una escuela Que está operando Y la estructura Es Súper antigua Esta es la escuela Ramón Quiñones Pacheco Miren Miren que interesante Esa estructura Una estructura Antigua Y está operando Todavía Mi gente Esta escuela Está en función Mira que interesante Esta es la típica Escuela Donde yo me criaba Mira que interesante Bueno Seguimos nuestro recorrido Voy ahora Por el otro lado De la calle Le digo Fajal Está lleno De mucha historia Si usted Le interesa Algún punto En específico Usted lo google Ahí Yo El trabajo mío Lo que yo quiero Presentarle a la gente Es Una caminata informal Donde ustedes vean Donde yo camino Recuerden Esos lugares Clásicos Donde se criaron Donde jugaron La señora Que vendía Dulce En la esquina O sea Eso es lo que yo quiero Que ustedes De una forma u otra Pues recuerden Por aquí Pues haciendo la observación El pueblo He visto locales Que están vacíos Pero Hay otros que están operando También estoy muy temprano Eran son las 8 de la mañana 8 y pico Y entonces Tú puedes ver Que Las condiciones Del pueblo Están Mejores Que en otros pueblos Que hemos visitado Es verdad Que no tenemos La misma población Pero Está en buenas condiciones Hemos intersecado Todas estas calles Esta que estamos Cruzando ahora Que estamos caminando Es la Federico García Y vamos a seguir Hasta el final Pero vieron Que curioso El negocito Me encantó Por ahí existen Un montón Y ya ustedes saben Que ese señor A las 6 de la mañana Eso está abierto Allí Y entonces Tú entras Y te da Ese Ese Lulcito Agrocentro Este A maíz A purina Por aquí Para abajo Mira nuevamente Agradeciéndole A todas las personas Por los comentarios Bien Bien agradecido Porque Mi esfuerzo No ha sido en vano Mucha gente Aprecia Lo que estoy haciendo Me han dicho Que Me han sugerido Que visite Otros pueblos Yo Los tengo en agenda En una agenda En un momento dado Quería hacerlo Por orden alfabético Pero iba a ser brutal Porque Y entonces pues Porque iba a pasar Por el lado Muchos pueblos Y entonces Desistí Y dije Voy a hacerlo De acuerdo A mi entorno A mi proximidad Donde esté cerca De ese pueblo Y entonces pues Así lo voy Marcando En el mapa Y me queda Un montón Me queda Un montón Vamos por aquí Abajo Caminando Estamos Una calle Detrás De la plaza De recreo Estamos Bordeando Estas áreas Aquí hay estructuras Que están abandonadas Que fueron Residencias En un momento dado Usted sabe Pues que La gente se mete Y si hubiese Por ahí De ambulantes Etcétera Etcétera Pues Se meten A vivir ahí Pero Son cosas Que en todos lados Suceden Aquí vemos Una Una loja Si no me equivoco Esto es una loja amazónica Se la pueden ver ahí Bueno Voy a caminar nuevamente Hacia el área Del pueblo Para que vean Esta área Por acá Mucha tranquilidad A medida que vas caminando Se siente mucha paz La gente No es tan Tan ajorado Como otros sectores De otros pueblos La que hemos visitado Acá se vive De otra forma Voy a salir No voy a meter Por aquí Esta es la calle Esta es la Jesús Aguilera Voy a meter Por aquí Por la Jesús Aguilera Pues tú sientes Aquí mucha paz Aquí hay muchas Marinas Como les había comentado Ahorita Es un área Que las personas De la isla Pues tiene sus embarcaciones Aquí Cuando nos referimos A isla Nos referimos a todo Pero Nosotros los boricuos Le decimos isla Lo que está fuera De la área metropolitana Es una costumbre De nosotros A ver Tírenme para acá Porque a la isla Somos todos Pero Nos acostumbramos A llamarlo así Estamos caminando Por aquí Esta parte Estamos ahora En la parte de atrás De la alcaldía Que habíamos caminado Anteriormente Buenos días Buenos días Pues Esta área Por todos Los factores Que les expliqué Anteriormente Un multipiso Que se utiliza Para efectos De la alcaldía Y de la comandancia De la policía Voy a caminar Por esta área Ya habíamos pasado Por aquí Pero Quiero llegar Hasta la área De De la plaza Que doble La mano derecha Y ahora Pues voy a doblar La mano izquierda Aquí tienen Otro ángulo De lo que De lo que Caminamos ahorita Pues les comento Que por la proximidad ¿Verdad? Que siempre han tenido A la playa A vieques Culebra Pues esta área Se ha mantenido Bien Pues ir bien Bien activa Comercialmente Y tú ves Y tú ves Que aunque Estemos Lejos del área Metropolitana Tú ves la ciudad Limpia Ve muchos comercios Que están operando Tienen esos centros Comerciales Pero muchas personas Que viven En otros pueblos Pues tienen apartamentos En esta área Tienen embarcaciones Y los fines de semana Y los fines de semana Viendo viernes Sábado y domingo Tienen a venir acá Pues a tirar Sus lanchas A estar en sus apartamentos Se están alquilados Aquí hay Varios hoteles Están las Croabas También Es un área De playas preciosas Se ven Sí, bueno Le digo Aquí hay de todo Yo diría Que uno de los pueblos Que más completo Está turísticamente Es Fajardo Y De esta área noreste Me atrevería a decir Que Que es el más próspero Sin temor a equivocarme Porque Tú Al tú caminar por él Te percata Que es así Y ves esa bonanza Que Carro Mira la hora que es La gente llegando a su trabajo Las cafeterías Ese Ese olor a café Que hay en todas las partes A medida que vas pasando Te da un olor a café Y es que ya tú sabes Que está todo el mundo Calentando café Para irse a trabajar Para la escuela Para donde sea Por aquí caminando Ya pasamos La plaza de De recreo Aquí tiene el nombre Ahí Antonio R. Barcero Y me estoy dirigiendo Voy ahora A Intersecal Por la calle San Rafael Para entonces Nuevamente subir Y lo voy a llevar ahora A pie Porque lo mismo A pie Yo no uso carro Ni nada Es verdad que Que me exploto Cuando hago los videos Tengo que estar dos días Este Descansando Porque ya Ya las baterías Ya las baterías Mías Es difícil de conseguirlas De la calle Que estamos bajando De la doctor López Y esta es Y esta es La San Rafael Miren aquí Si ven al fondo Ahí hay un Un puente A ver si lo pueden Hay un puente Y ese puente Es aquí en Tececa El Espreso La número 3 Que llega por ahí A Ceiba A Guau A Macao Pues ahí Esta esquina Por aquí Bueno Me estoy moviendo Nuevamente por aquí Este Me comentan Porque en el caminar Me percaté Que la base de mercado No está ubicada Donde siempre Y un ciudadano Me dijo Que es que Lo que pasa es Que están remodelando Y los ubican Temporalmente En otra área Entonces pues Voy para allá Para que puedan ver Donde está ubicada ahora Pues si mi gente Si usted viene A Puerto Rico Usted tiene que venir Obligado A Fajardo Bueno mi gente Ya Recorrimos Parte del pueblo Pero me voy a mover La otra área Que es un regalo Que le tengo También me han pedido Que vaya a este lugar Y está en Fajardo También Y lo voy a visitar Para que Eso va a ser La ñapa Como decimos nosotros Acá Para que vean Ese lugar Que no se lo voy a mencionar Ahora Para que sea una sorpresa Bueno mi gente Vamos bajando Por la Carretera 987 Dirección A Las Croadas Pero en esta área Por aquí Quiero que la vean Aquí hay un Un club náutico Se llama Villa Marina Esto aquí es precioso Van a verlo ahí A mano derecha Miren que bonito Te vamos a ver ahora Que a medida que Vayamos caminando Vas a ver Movimiento De De turistas O personas Que se dirigen Ahora Porque aquí hay Movimiento Toda la semana No solamente Los fines de semana Gente que va Para diferentes islas Y los llevan Aquí A ¿Verdad? A pasear Por ahí En la lancha Entonces pues Existen unos Unas ofertas Que hacen Por tanto dinero Pues te llevan Están 4 o 5 horas En el mar En las islas Te mueven De una isla a otra Te dan almuerzo Picadera Lo que sea Miren que bonito Está esto aquí Mi gente Esta área Que ven ahí Es el La gente que la tiene En los stands En los stocks Afuera Y eso que está ahí Esa grúa Es la que la Pues la saca Del stock Y la pone En el agua O viceversa A medida que las personas Me hayan llegado Pero miren que bonito Está esto Esta área es preciosa Aquí Bueno mi gente Lo prometido Estamos aquí En Las Croabas En Fajardo Y en la parte de atrás Allá arriba No sé si pueden apreciar Vamos a ver Vamos para acá Del hotel El Conquistador Que ahora es un resort Y desde aquí Empezamos Todo este sector Que es este Comercial Y tú consigues Aquí las arepas Son un éxito Arepa Miren esa vista Mi gente Miren que bonito Ahora mismo Hay salgazo En toda esta área Sucede pues Todos los años Para esta época Pero esta área Es preciosa Vine Un día de semana Porque si Llego a menos Viernes Sábado y domingo No pudiera entrar ¿Sabes? De tanta gente Que se mete aquí Aquí pues Hay un parquecito En el mismo medio Hay como un redondel Y la gente pues En esa área Hacen actividades Hay unos gazebos Hay un área que Mira este negocio Que está a mí Aquí a más o menos Es muy bueno En el Ocean View Restaurante Es que está lleno De kioscos Aquí tú consigues La cerveza fría Las arepas Carruchos Pulpo Lo que tú quieras comer De eso estamos Aquí nosotros Lleno de comercio Y Y buenos comercios Otra cosa importante Es que Tienen Siempre tienen Vigilancia Un punto turístico Importante Voy a dar la vuelta Por el otro lado Para Terminar por acá Voy a mostrar Aquí Para que vayan viendo Miren que vista Mi gente Miren que bonito Está eso Sigamos por aquí Caminando Aquí hay Varia Desembarcaderos Que la gente pues Tiran su Su lancha Para pescar Para pasear Mucho pescador En esta área Hemos caminado mucho ¿Sabes mi gente? Perdonen el viento Que siempre Es el El viento del ambiente Un poquito Hay una descripción Aquí de los callos Tipos de peces Que abundan En esta área Y las reglas Que hay que seguir Pero esto aquí Es precioso Ya saben que De aquí Se puede ver Palomino Y caco Al fondo Se puede ver Este vieque Y hay un caballero Que Está tocando trompetas Al lado del mar Me estoy acercando A él Para que Quiero que vean Esta parte Aquí Miren que Curioso Que Él está Aquí A la orilla Del mar Tocando Trompetas Tiene ahí Casi una orquesta Podemos apreciar Ahí lo tenemos Aquí la mano izquierda La música Está un poco alta Y Al tocar El instrumento Algo curioso Estoy caminando Por las croabas Y escucho Esta trompeta Melodiosa Y cuando Llego aquí Pues me encuentro Con este caballero ¿Cuál es tu nombre Hermano? Rafael Rafael Mira Rafael Este está aquí Con un escenario Que cualquiera Se inspira Miren el escenario Que él tiene En español Es friscornio Y en inglés Es el flujo ¿Tú te recuerdas La canción aquella Que Chuck McJones Hizo bien famosa Claro que sí Esto fue la cruz Ok Ok Yo no soy músico Estoy perdido Aprendimos todos los días ¿Verdad? Mira y vienes Todos los días aquí Trato de venir Todos los días Pero soy dirigido Por lo que Dios Me dice hacer Por la mañana Si él me dice Que me venga para acá Voy para acá Si no voy a Luquillo Dependiendo de donde Él me quiera ¿Y me dijiste Que tu nombre era? Rafael Mira pues Mi gente de Puerto Rico A pie Cuando vengan aquí Y vean a Rafael Me dan un saludo De parte de Puerto Rico A pie Cuando el señor Se lo dice Y está todo el tiempo Aquí tocando Y de verdad Toca muy bien Así que Gracias Rafael Te me cuidas un montón Gracias Te me cuidas Un saludo Estoy moviendo aquí Al mismo centro De Del parque de las Croadas Para que vean Aquí hay como Un pequeño anfiteatro Progótico del tiempo Falló hoy Porque dijeron Que iba a estar Nublado y lloviendo Y el día No está más bonito Porque no se puede Y voy a dar Otra vuelta a 360 Para que vean Donde estoy ubicado Ahí van a ver La policía municipal De Fajalo Que tiene un Un cuartel ahí rodante De verdad Que nuestra isla Es preciosa Bueno mi gente Ustedes saben Que Puerto Rico A pie Pues es el proyecto Donde estoy caminando Poco a poco La isla Estoy Yo quiero caminar Los 78 municipios Pero también quiero Caminar Uno que otro sector Que son emblemáticos O son muy importantes En nuestra cultura Pues también Los estoy atendiendo Está vacillito ahora Porque les comento Que Les estaba comentando Que si llego a venir Un viernes en la tarde Un sábado Un domingo Es impenetrable Esto aquí No se puede entrar Tantas personas Que hay Consumiendo En los restaurantes Embarcaciones Pescadores Todo eso Sucede En los fines de semana Que es un poquito Difícil Pues hacer estos videos Y que me puedan escuchar Porque hay gente hablando Entonces se ponen música De fondo Y es un poquito Controversial Porque yo les puedo Mostrar el área Pero Fajalo Tiene tantos Puntos de interés Que Sé que se me han quedado Un montón Sitios turísticos Bien bonitos Pero eso es lo que Cubrimos en el día de hoy Posteriormente Si las personas Me piden Que visiten Un área En específico Yo casi siempre Yo tengo Sectores Que me han pedido 50 60 personas Ahora mismo Fajaldo Tengo 77 Personas Que me pidieron Que viniera Fajaldo Y por eso Vine acá Me pidieron Que caminara Por el área Del pueblo Entra Por donde Ustedes vieron Anteriormente Pero miren Que vista Preciosa Mi gente Nada Sería todo Por el día de hoy Acuérdense En Puerto Rico A pie Haciendo los videos Para mi gente De la diápora Que están en la isla Que están en cualquier Parte del mundo Y de casualidad Se toparon con este video En YouTube Pues mire Aquí tiene un video Para que usted vea Donde usted se crió Donde compartía Donde corrió Cuando era chiquito Donde se peló Donde era que compraba Los limbers Etcétera Así que Nada Será hasta el próximo video Se me cuida un montón Puerto Rico A pie